Hello, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny y el día de hoy me siento muy feliz de compartir este video con ustedes porque sé que es un video que han estado queriendo por bastante tiempo y es una de las cosas que más me preguntan cuando viajo, cuando salgo del país o cuando voy a algún lugar nuevo siempre me dicen en Instagram, Jenny, necesitamos que nos enseñes a saber cómo viajar qué es lo que necesito para viajar tanto, cómo ahorras y bueno, déjenme les cuento que yo soy la persona que más ama viajar en este mundo realmente creo que es una de las cosas que más felicidad me brindan simplemente me encanta conocer nuevas culturas, la comida, los lugares en Instagram les dije que me dijeran qué cosas les gustaría saber acerca de viajar o qué es lo que simplemente necesitan como que lo explique un poco más si esta va a ser la primera vez que van a viajar o simplemente quieren ver el punto de vista de otra persona para ver cómo viajan ellos y ver qué puedes incluir en tu rutina cuando vas a viajar anoté todo en este cuaderno porque todo lo tengo que anotar siempre y siento que si no lo anoto mis ideas están por todas partes y no se las puedo decir bien vamos a tocar casi todos los puntos, temas que necesitan saber aparte hice una pequeña fórmula, ¿ok? para que sepan más o menos qué es lo que yo hago, cuándo voy a decidir a dónde viajar, qué hacer y estos son más o menos los pasos, así es que déjenme les comparto mi fórmula para viajar y planear un viaje en primera tenemos el destino, tienes que decidir cuáles son los vibes si quieres como ir a algún lugar tropical algún lugar donde haga mucho frío o a la ciudad y también tienes que ver cuál es tu budget, cuáles son las restricciones por COVID porque ahorita todavía hay como cosas acerca del COVID lo cual sucks porque realmente lo hice un poquito más complicado número dos, tienes que ver los vuelos, tienes que ver cuáles son como los más baratos o cuáles caben mejor into budget también las fechas son muy importantes porque el precio puede subir a lo doble, a lo triple dependiendo de la fecha, así es que yo siempre veo cuáles son las fechas como más económicas obviamente son cuando no hay vacaciones o cuando no es verano o así también como conexiones, qué conexiones hay, qué vuelos hay, desde qué aeropuerto puedes salir la tercera es estancia, la estancia, así se dice, no, estancia en qué lugar te vas a quedar, en un hotel, en un Airbnb, en casa de un amigo, en casa de una amiga y también recuerda que hay lugares en donde es más barato un Airbnb y hay otros lugares donde es más barato quedarse en un hotel número cuatro, ya que decidiste estas cosas a qué destino vas a ir cuáles son los vuelos que vas a tomar y en dónde te vas a quedar ahora, qué vamos a hacer en ese lugar cuáles son las actividades, cómo va a ser nuestro itinerario depende mucho de si vas con familia o si vas con amigos o si vas con tu novio o novia número cinco, reservaciones creo que es muy importante contemplar que en algunos de estos lugares tienes que hacer reservaciones con tiempo porque si no ya va a estar todo lleno de si va a ir a este restaurante o si va a ir a este museo o cualquier cosa si tengo que hacer una reservación, me gusta hacerla con tiempo antes del viaje o una vez que ya estoy como ahí pero con tiempo número seis, el transporte tienes que saber cómo te vas a transportar mientras estás en ese lugar creo que esos son como los seis pasos que normalmente yo hago antes de viajar o para planear un viaje claro que también tienes la opción de ir con una agencia de viajes y así pero yo creo que es más divertido cuando tú planeas tu viaje y realmente te tomas el tiempo de ver las cosas y no te están apresurando de hecho también creo que es más budget friendly si tú creas tu propio itinerario porque luego las agencias de viajes te cobran un poco más anyways, tengo como varios puntos que quiero tocar en este video así es que empecemos con destino tienes que ver cuál es el vibe, cuál es tu budget siento que tu tarea es literal estudiar el lugar al que vas a ir estudiar el país al que vas a ir pero creo que es lo mejor que puedes hacer al principio y ver si ese país o ese lugar es como el mejor en ese momento para ti quiero aclarar que este video siento que va a ser un video para personas con un budget un poquito más en la parte económica siempre voy a mencionar cosas o ideas que pueden costar menos una de las cosas que más tienes que pensar si en ese lugar puedes ir como a lugares económicos por ejemplo hay muchos lugares donde puedes ir que las actividades son gratis o que son muy muy baratas yo cuando fui a Georgia fue una de las mejores decisiones porque es un país donde está súper súper barato todo o sea el vuelo ahí no está súper barato pero una vez que estás ahí todo era muy económico y aparte tocando el otro punto que está aquí por ejemplo yo vivo en Estados Unidos y convierto siempre mi dinero de dólares a la moneda del país cuando fui a Georgia se convertía a más dinero y me rindió más mi dinero ok COVID, we hate it complicó demasiado todo el tema de viajar y bueno ahorita ya se está relajando un poquito más al principio era como un tema muy difícil no sabías cuándo hacerte un test para viajar no sabías qué era lo que necesitabas si necesitabas vacuna o no qué lugares lo necesitaban qué tipo de test necesitabas o sea era como un rollo y ahorita creo que se está bajando un poco más de hecho ya era necesario usar una mascarilla en el aeropuerto ni en el avión en algunas partes del mundo creo que en Estados Unidos o solamente en Arizona ya no lo tienes que usar no estoy segura la verdad y se me hace súper raro pero a la misma vez siento que poco a poco vamos regresando a la normalidad y claro que se siente un poco raro porque yo estoy ya acostumbrada a viajar con mi mascarilla y esta última vez que viajé traté de no usarla un día se me hizo súper raro y me la tuve que poner otra vez tienes que checar cuáles son las restricciones porque obviamente si vas a algún lugar y todavía hay cosas cerradas o cosas que no puedes hacer por COVID ¿cuál es el chiste de ir ahí? como les había dicho el transporte creo que también es muy importante si vas a Europa creo que es muy fácil moverte en Europa porque hay metros, hay camiones mucho transporte público que está muy bien y mucha gente lo usa diario ir a lugares donde el transporte no sea tan caro por ejemplo aquí en Estados Unidos es mejor rentar un carro que pedir Ubers y así porque los Ubers últimamente han subido demasiado, demasiado de precio y no es una opción el idioma, el idioma creo que ok, creo que importa mucho pero a la misma vez siempre he dicho que creo que el inglés es obviamente el idioma principal en cualquier país lo van a saber y van a poder decirte palabras y comunicarse pero creo que si no sabes inglés no pasa nada realmente te puedes comunicar con señas tenemos celulares, ok, tenemos traductores entonces creo que no te tienes que preocupar tanto por el idioma pero si estás preocupado por esto claro que ve a un país donde hablen español o donde hablen tu idioma por ejemplo si vives en México yo te recomendaría ir a Barcelona, España o algún lugar donde hablen español pero como te digo siempre me preguntan si es necesario saber inglés para viajar y realmente no en el aeropuerto siempre va a haber una solución siento que mucha gente se preocupa o se cierra puertas por el idioma no debería de ser así ok, visa, papeles, permisos aunque no nos gusten tenemos que ver cuáles son los tipos de permisos o visas que necesitamos para ir a esos países por ejemplo creo que lo he dicho en muchos de mis videos pero mi novio su pasaporte es de Egipto con ese pasaporte es muy difícil viajar a muchos países entonces siempre necesita una visa la primera vez que viajamos viajamos a Georgia de hecho ese no era como nuestro plan ir a Georgia nuestro plan era ir a Estambul fue la cita y todo para sacar la visa pero en el momento de que fue la cita le faltaron algunos papeles y para las fechas que nosotros íbamos a ir si se acaba otra cita otra vez ya no le iba a llegar la visa a tiempo para poder ir a Estambul en las fechas cuando nosotros queríamos ir por eso es que tuvimos que ir a Georgia a veces no queremos como deal con todo ese tipo de cosas pero tristemente se tiene que hacer deal creo que está super cool ir a lugares donde no sean tan turísticos para que todo nos salga más económico y aparte estás conociendo un lugar que no es tan común siguiente punto vuelos a mi me encanta ver todos los vuelos ver las fechas ver las horas que conexiones pero hay veces que claro que te pueden frustrar una de las cosas más importantes buscar fechas cuando no sean tan caras en general en todo para el vuelo para el destino creo que todo va a ser mucho más barato porque no va a haber tanto turismo en esas épocas entonces cuando no sea como navidad cuando no sea verano entonces es cuando los lugares van a ser más económicos cada día los precios van cambiando y lo que he notado es que las noches los precios bajan entonces si quieres buscar vuelos te recomiendo hacerlo en la noche no sé si sea como algo pero es lo que yo he notado otra cosa que tienes que contemplar es que los fines de semana siempre son más caros entonces si tu vuelo sale en fin de semana te va a salir más caro jugar con los días y ver qué día es más barato según yo es más barato viajar como el lunes martes porque siempre va cambiando a veces sí son como precios muy grandes o una diferencia muy grande como de 500 dólares o 300 dólares pero claro que si puedes ahorrar eso why not las conexiones son más baratas que los vuelos directos y algo que he notado es que viajar desde aeropuertos más visitados con más movimiento los aeropuertos internacionales más grandes como el de Los Ángeles el de Miami el de Chicago el de New York el de Dallas el de Chicago ciudades más grandes siempre va a ser más barato viajar desde ahí yo vivo en Arizona Arizona y California están pegados vuelo a Los Ángeles primero y de Los Ángeles me voy a donde sea que quiera ir si no viven aquí en Estados Unidos también tal vez si viven en México los vuelos pueden ser más baratos desde la Ciudad de México porque es un aeropuerto más grande ¿qué otro aeropuerto? el de Cancún creo que también ahí de Cancún salen muchos vuelos entonces también con el tema de las aerolíneas tienes que ver cuál es la opción más barata usualmente creo que es más barato viajar con la aerolínea del lugar al que vas a ir siempre veo mis vuelos en Xperia les recomiendo mucho usar este website para checar los vuelos siempre te dan como las mejores opciones o si no también Google Search ahí puedes poner vuelos desde Phoenix a Dubai y ya te da como todas las opciones te da las conexiones y te da los vuelos directos también jamás he tenido un problema con Xperia pero si conozco a una amiga ha tenido problemas con Xperia así es que no sé creo que es como puede pasar que tengas problemas puede que no una vez que ya hayas decidido que vuelo vas a tomar recuerda que es importante llegar al aeropuerto como 3 horas antes y recuerda también que cuando son vuelos internacionales normalmente abordan una hora antes entonces toma eso en cuenta para no perder tu vuelo porque luego no puedes sacar otro vuelo gratis tienes que volver a pagar cuando son vuelos nacionales normalmente se aborda como 30 minutos antes entonces solamente quería decirles eso ahora dónde quedarse qué es más barato un Airbnb un hotel qué hago Jenny no sé dónde quedarme qué recomiendas tú te gusta más Airbnb cuando viajo con mi familia me gusta más quedarme en un hotel tal vez les pase lo mismo pero mis papás se sienten más cómodos quedarse en un hotel porque nos limpian la habitación tenemos todo en el hotel si es un resort pues tienes ahí restaurantes tienes la playa una alberca nice entonces mis papás son como más de ese vibe de viajar en familia cuando voy con mi novio o con mis amigas nos encanta quedarnos en Airbnbs porque en primera son más económicos en algunas partes del mundo no siempre y en segunda nos gusta cocinar nos gusta pasarla bien como tener nuestra propia casita getaway en otro país es muy divertido a mí me encanta ver como los Airbnbs siempre he tenido una muy buena experiencia con Airbnbs sé que hay personas que luego los Airbnbs suck y que han tenido muy malas experiencias hay hoteles que se llaman all inclusive son donde puedes pedir todo y ya está pagado ya no tienes que pagar mientras estás en el hotel no tienes que pagar por drinks no tienes que pagar por la comida porque ya lo pagaste desde el principio que reservaste a tu hotel así es que creo que ese tipo de hoteles son perfectos si vas a ir a la playa no quieres salir del hotel solamente te quieres relajar con tu familia o con tu novio o tu novia o tu esposa o tu esposa si vas a ir a un lugar más turístico que hay actividades fuera del hotel por ejemplo ir a Europa ir a París no vas a pasar tanto tiempo en el hotel así es que no creo que importe mucho en qué hotel te quedes así es como muy lujoso y si no también un Airbnbs siento que con un Airbnbs la experiencia es un poquito más local y si vas a cocinarte tu desayuno o así es súper divertido ir al súper y ver qué tipo de comida tienen cuáles son las cosas diferentes que no hay en tu país a mí me gusta como tener tu whole experience como si estuviera viviendo ahí y también un Airbnbs a veces puede ser más barato y con muchos amigos porque el precio lo pueden dividir entre todos entonces sí esos son como mis puntos de vista acerca de dónde quedarse cuando vas a viajar aunque cueste acertarlo viajar siempre va a ser costoso siempre vas a gastar dinero pero creo que es muy importante si quieres viajar pensarlo con tiempo y planearlo con tiempo entonces creo que para crear un budget para saber cuánto vas a gastar por día cuánto dinero necesitas llevar cuánto dinero vas a gastar mientras estás ahí es importante por ejemplo ir a los menús de restaurantes a los que quieres ir checar en websites cuánto cuesta la entrada a tal museo cuánto cuesta gastar en Uber cuánto cuesta la habitación es como muy importante juntar todos estos precios ver cuánto vas a gastar esas son algunas de las cosas que te pueden darle idea de cuánto dinero necesitas no tiene nada de malo checar los precios antes de ir empacar empacar es muy divertido para mí a veces sí me estreso porque siento que voy a sobre empacar o siento que no estoy llevando tanta ropa y a mí me encantaría llevarme mi closet entero cuando voy a viajar pero a la misma vez si planeo ir shopping al lugar al que voy a ir no necesito empacar demasiado solamente basics yo siempre hago una lista antes de irme siempre checo que lleve todo y tampoco me quiero estresar siempre de que si se me olvida algo va a ser el fin del mundo siempre se nos puede olvidar algo y simplemente puedes ir y comprarlo normalmente yo llevo un carry-on con todas las aerolíneas que yo he viajado siempre han sido gratis y ahí solamente puedes llevar algunas cosas líquidas que no se pasen de 100 miligramos pero sí normalmente siempre viajo con dos maletas una chica y una grande tengo un video en youtube donde les enseño como empacar lo voy a poner en la descripción para que vayan y chequen que es lo que empaco como empaco y cual es mi pequeña rutina que hago entonces chequen el video abajo creo que ya habíamos hablado un poquito sobre las pizzas y documentos que necesitas llevar para viajar pero obviamente depende mucho de cada país y no sabes que es lo que necesitas porque luego los websites como que te confunden un poco puedes llamar a la embajada del lugar al que vas a ir yo es lo que hago o también puedes llamar a la aerolínea una cosa que yo hago no estoy segura como es el website pero siempre hago esto y creo que no hay otro lugar donde te diga muy específicamente que es lo que necesitas siempre voy a despegar.com y realmente los vuelos ahí siempre están muy caros así es que no los recomiendo voy ahí hago como que voy a comprar un vuelo pero ya que le hago clic hay una parte donde dice checar documentos requeridos o algo así sale un pequeño mapa después abajo dice de que lugar vas a viajar a que lugar vas a viajar te da como literal todas las cosas que necesitas todos los documentos que necesitas COVID test si están en cuarentena si necesitas hacer download alguna aplicación qué tipo de COVID test necesitas y si necesitas aseguranza para viajar abajo también les voy a poner el link de eso para que chequen ahí por si tienen dudas crear tu itinerario es una de las cosas más importantes que tienes que hacer cuando vas a viajar porque créanme que yo y mi familia hemos cometido el error de no crear ningún itinerario eso te hace gastar mucho tiempo mientras estás en el país en el que estás visitando hay cosas que no sabes si están abiertas luego tienes que estar checando a qué lugares tienes que ir hablemos de viajar solo o sola la primera vez que fui a Dubai sola todos me preguntaron si no tenía miedo qué valiente era no fue como un big deal para mí claro que cuando llegué al aeropuerto la primera vez yo me estaba poniendo de miedo y dije what the fuck is going on o sea yo me voy a perder aquí qué tal si pierdo mi vuelo yo pensé de todo no creo que debemos de cerrarnos puertas por tener miedo de viajar solos jamás he viajado como a algún lugar y quedarme sola en ese lugar a explorar solamente he viajado en avión sola y sí me daba un poco de miedo al principio pero realmente creo que es una experiencia única aparte de que las líneas en el aeropuerto se van a pasar mucho más rápido porque solamente vas tú sola y cuando vas con toda tu familia se tardan demasiado para todo entonces cuando vas sola es mucho más fácil y más rápido una de las cosas que me encantan hacer cuando estoy viajando sola es explorar el aeropuerto si tengo alguna conexión en algún lugar cool por ejemplo esta vez que regresé de Dubai tuve un layover en París y yo estaba súper feliz de explorar el aeropuerto quería ver todo qué tipo de cosas vendían ahí encontré unas galletas de Nutella que me encantaron que había comprado en London y las vi en el aeropuerto también en el de Amsterdam estuve explorando el aeropuerto no hay como algo súper malo que pueda pasar si estás viajando sola en primera lo que pensé fue miles de personas viajan solos o solas diario porque no puedo hacerlo yo también número dos tengo contactos de emergencia si necesito algo o si me está pasando algo puedo contactar a mi familia a mis papás a 911 o ahí en el aeropuerto también hay seguridad número tres sé inglés y me puedo comunicar bien pero como les había dicho no es necesario saber inglés para comunicarte viajando sola asegúrate de tener estas cosas cuando vas a viajar solo o sola número uno traductores en el teléfono lo tenemos número dos señal en el teléfono puedes comprar un sim card número tres tener la ubicación prendida con tu familia con personas que saben que vas a viajar número cuatro comparte tu itinerario siempre se lo mando a mi papá antes de viajar y ya cada vez que voy llegando a algún lugar si tengo una conexión le mando mensaje de que llegué solamente mantén a tu familia y a tus seres queridos informados si vas a viajar por primera vez si esta es tu primera vez saliendo de tu país saliendo de tu ciudad lo que sea en mi opinión bueno si vives en Europa lo he dicho no pero si vives en Latinoamérica creo que uno de los lugares más convenientes para nosotros es ir a Europa realmente creo que Europa es uno de los mejores lugares para turistas primerizos es un lugar muy turístico hay más conocimiento acerca de lugares en Europa que por ejemplo lugares en Asia o así entonces creo que es más fácil para ti el transporte es muy fácil Europa no está tan lejos como por ejemplo ir a Asia o a Dubai la primera vez que viajé a Europa fue a París mi vuelo fue de 11 a 12 horas y por ejemplo cuando fui a Dubai mi vuelo era de 16 a 17 horas entonces pueden ver la diferencia claro que Europa es un poquito más cerca y tal vez te sientas más cómodo en no ir en un vuelo tan largo si es tu primera vez viajando y mi tip es ir a Barcelona hay playa y hay ciudad y está super cute entonces si vas a viajar por primera vez Barcelona sería una muy buena opción creo que si estoy cubriendo como todos los puntos que quería cubrir y si todavía tienen preguntas se las dejan abajo y por supuesto que yo les voy a contestar ya no sé qué más decirles acerca de planear un viaje porque creo que ya les dije toda la información que sé y toda la información que yo necesito cuando voy a viajar entonces sí espero que les haya gustado este video y que haya respondido la mayoría de sus dudas que los motive a ahorrar para viajar y a explorar el mundo porque realmente creo que es una de las cosas más maravillosas que podemos hacer para inspirarnos gracias por ver mi video y los veré en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!